Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y les voy a presentar ahora imágenes en la Toy Fair de este 2020 de Transformers Studio Series Blitz Queen de la primera película, o sea digo no, no de la primera película sino que de la película de Bumblebee, Clase Boyega y bueno sin más que decir vamos con las imágenes, bueno aquí podemos ver en primer plano a este Blitz Queen en su modo robot, acá podemos verlo en su modo vehículo, acá nuevamente en modo robot bueno aquí nuevamente en su modo vehículo, bueno aquí podemos verlo en modo robot desde la parte, desde el costado izquierdo y acá nuevamente el costado izquierdo, acá nuevamente en modo vehículo bueno ahí podemos verlo nuevamente en el costado izquierdo y bueno esas eran todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao o겼ó, camifuera, chao e chiquit**